Y nada, el motivo de la convocatoria de hoy es simplemente porque hoy se va a aprobar, por parte del Canal de Emisión de Segunda de Gestión, la compra de bono de deuda, la emisión de bono de deuda, en la cual, lógicamente, los trabajadores y las trabajadoras del Canal de Emisión de Segunda no estamos de acuerdo con ella porque consideramos que va a ser ya el paso definitivo hacia una privatización ya en todo su contexto y, por lo tanto, bueno, pues estamos aquí en espera de a ver si podemos paralizar esa privatización. No solamente se va a aprobar la compra de bonos, sino que se va a aprobar también el sueldo que se van a poner o la deuda que se van a poner o la comisión que se van a poner con respecto a cada vez que haya una comisión de... Se le va a dividir en dos. Se le va a dividir en dos. Entonces, un consejo de administración, perdón. Y entonces, nos parece bochor mucho que se hagan esas gestiones cuando está aumentándose cortes de agua en la Comunidad de Madrid a la gente, a la comunidad, a la gente que no puede pagar y está subiendo desde el 2008 hasta ahora mismo, hasta el tiempo que estamos, en el 2014, por casi un 60% de aumento de... por falta de pago, ¿no? De cortes de agua por falta de pago. Entonces, eso es más o menos el contexto. Entendemos que desde el Comité de Empresas se le ha pedido explicación y que nos diga un poco el contacto-programa de cómo va a desarrollarse el canal de Estado de Segunda gestión actualmente, de qué personal de temporal estamos hablando en el canal de Estado de Segunda, que hay un 25% que hemos sacado nosotros bajo nuestras informaciones, pero no porque el canal de Estado de Segunda, porque la directiva del canal de Estado de Segunda nos dé precisamente esa información que la tenemos. Para que tengamos o para que podamos tener esa información, hemos tenido que hacer inspecciones de trabajo y aún así no nos dan la información de vida. Con respecto a la privatización que ustedes se temen, por esto lo hemos preguntado varias veces al Gobierno de la Comunidad de Madrid y ellos niegan que vaya a existir una privatización, simplemente dicen que la venta de bonos o la emisión de bonos es para refinanciar una deuda que es cada vez más coerciente. Si fuera así, que además ayer en la Asamblea de Madrid se le hizo a través de Izquierda Unida una pregunta a la Comisión de Gobierno, no entendemos que ganando el canal de Estado de Segunda 200 millones de euros anuales, no entendemos esa compra de bonos, esa emisión de bonos. Entonces, con 1.200 millones de euros que tiene ahora mismo el canal de Estado de Segunda bien se pueden pagar con los beneficios que se sacan ahora mismo en la Comunidad de Madrid porque, como digo, tenemos 200 millones de beneficios ahora mismo pagados ya en limpios de polvo y baja en el canal de Estado de Segunda. Bueno, entonces no entendemos el porqué esa compra de bonos, y si no es simplemente, precisamente porque este es el último paso por llegar a la próxima privatización total del plan de Estado de Segunda. Yo no lo digo. Yo le he hecho una pregunta en función de lo que hemos preguntado al Gobierno de la Comunidad de Madrid, yo no lo digo. A eso me estoy... Pero quiere decir que quede claro que yo no lo digo. No, 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 y yo tampoco he dicho que sea usted, perdón, y perdone si se me interpreta así, yo digo que lo que están diciendo ellos entendemos que no es verdad.